C'est le vent qui frôle, sa main sur mon épaule, le fill de temps en ma tête, pas la moudre cachette. Tía, necesito saber cómo está mi madre. Me parece súper injusto. Tiene que que me diga, no tiene que ser bien, no le más me sobra. ¿No puedes verlo? No, no me hace bien verlo, porque sé que no es real. De repente cuando está aquí los siete años su madre es Olga y cuando se va a superviviente su madre soy yo. Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado, sabiendo. Yo no estoy culpabilizando a mi hija de ser como es. Yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores. Rocío, ¿te gustaría tener más hijos? En mi separación era que el tiempo pone a cada cual en su sitio. Al final el tiempo lo pone todo en su sitio, ¿no? Efectivamente, el tiempo pone todo en su sitio. El tiempo pone a cada cual en su sitio. El tiempo pone a cada cual en su sitio. Pues creo que el suyo ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!